A través del Ministerio de Salud Pública, ahí se va valorando la calidad de agua que tomamos. Aquí en Tulcán, nosotros tenemos un alto índice de enfermedades en nuestros usuarios del Ministerio de Salud por la calidad de agua. De todas maneras, yo voy a para que los compañeros del Ministerio de Salud también vengan, informen y también socialicen a la ciudadanía las medidas que debemos tener cuando no ingerimos agua de buena calidad. Gracias.